Entonces, ahora sí, oficialmente, bajo la grabación, bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy. Como les he venido contando, hoy vamos a estar iniciando ya con el tema de subprocesos. P, se vio que me levantaste la mano, no sé si fue accidental o es que de entrada tenés alguna duda. Sí, es que yo la clase pasada no pude estar, pero sí la vi y quería saber si los ejemplos nos los podía compartir. Ah, sí, 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 ok. Digamos, sí, para eso no te tienes que esperar a la sesión. Nada más ponerme un correillo por medio del correo interno y yo te respondo con los ejemplos que querás. Pero, pero, trata así de especificarme cuáles ejemplos son, porque a mí, a mí se me olvida, porque como tengo varios y usualmente no siempre vemos los mismos, entonces, si nada más me dicen, como los ejemplos que usó tal sesión, yo no, usualmente no me acuerdo. Entonces, sí, sí te recomendaría nada más eso, que por lo menos me digas más o menos como de qué eran, si no te acuerdas los nombres. Entonces, yo ahí me hago la idea. Está bien, gracias. Con muchísimo gusto. Ok, entonces, este, ahora sí, iniciando, ahora como siempre preguntando, ¿alguien tiene alguna duda sobre algo de algún tema de la materia, algo que hayan estado estudiando por su cuenta, algo que ya hemos visto en alguna sesión previa, algo que les gustaría asegurarse que yo esté cubriendo hoy con respecto al tema de sus procesos, que ustedes quizás que ustedes quizás hayan estado estudiando y no hayan entendido muy bien, o cualquier, cualquier cosita, no sé. O algo que quieran, no sé. Sí. Ajá. Sí, buenas noches, Pablo. Otra vez. Mira, a mí sí me gustaría, vamos, como que nos dieras una explicación de la diferencia entre lo que es este, por valor y por referencia. Ok, sí, por supuesto, eso es algo, de hecho, súper importante que vamos a estar viendo hoy. Entonces... Sí, a mí se me envía un toquecillo todavía. Por supuesto, de hecho, eso me recuerda, eso solamente yo lo explico acá y se me había olvidado de abrir Word, entonces lo voy a abrir de una vez. Pero sí, por supuesto, por supuesto, muy buena sugerencia, pero sí, sí, ya lo tenía contemplado. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o duda. Ok. Entonces, comencemos con el tema de subprocesos. Ahora, no sé qué tanto han logrado avanzar en este tema, pero, como siempre, voy a comenzar, digamos, desde abajo para asegurarme que todos vamos a un mismo ritmo. Entonces, desde la pura base, comprendamos la idea de qué es un subproceso. Hasta el momento, ¿verdad?, nosotros venimos trabajando con un solo algoritmo de arriba a abajo, ¿verdad? Todo nuestro planeamiento siempre se basa en ese mismo algoritmo, digámosle, estático, por así decirlo, en el sentido de que es un solo cuerpo, ¿verdad? Es como decir un solo individuo trabajando una sola lista de instrucciones para una sola persona, ¿verdad? Entonces, las instrucciones siempre empiezan acá, siempre terminan acá, y la flexibilidad más grande que hemos logrado hasta el momento es, sencillamente, poder implementar estructuras como estas, de decisión o de repetición, que nos permiten, este, modificar cómo se comporta este flujo de instrucciones, pero sigue siendo un solo algoritmo, ¿cierto? Un nombre diferente para algoritmos se podría considerar como proceso. Entonces, de ahí se empieza a ver la pista de qué es un subproceso, ¿verdad? Un proceso es esto, es la secuencia de instrucciones, un algoritmo, porque, a fin de cuentas, eso es lo que es un algoritmo. Como recuerdan, un algoritmo es una secuencia ordenada de instrucciones con un objetivo y que sigue, valga la redundancia, una secuencia lógica, ¿verdad? Entonces, un algoritmo implica un proceso, si consideramos que un proceso es cualquier grupo compuesto de instrucciones que buscan lograr algo. Entonces, quizá no sean literalmente un sinónimo, pero implícitamente casi que podrían llegar a serlo. En el caso de lenguajes para computación, o específicamente en PS e INTA, podrían considerarse como sinónimos, porque si habrán notado, de hecho, existe la palabra clave proceso. Sin embargo, si no me equivoco, el perfil de ustedes no les permite nombrar, eso creo que lo habíamos visto a principios T4, ¿verdad? Ah, no, sí, sí les permite nombrar el algoritmo como proceso. Entonces, vean que sí, son intercambiables. ¿Ok? Entonces, resulta ser que, gente, aparte del algoritmo principal, en los lenguajes de computación, ustedes pueden crear subalgoritmos, subprocesos, es decir, subprocesos, aislados al algoritmo principal, que pueden ejecutarse bajo demanda. ¿Qué significa bajo demanda? Es literalmente lo que dice su nombre. Algo que es bajo demanda es algo que sucede solamente cuando se necesite, ¿cierto? Un producto bajo demanda es un producto que está disponible cuando se necesita, o un servicio bajo demanda. Digamos un servicio de intérpretes bajo demanda es un servicio que ustedes se pueden meter y conseguir un intérprete en el momento que quieran, y cuando no lo necesiten, ya le dicen al intérprete que se acabó. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, así es como funcionan los subprocesos en PS e INTO. Personalmente, una manera que a mí me gusta ejemplificar los subprocesos es mediante una metáfora de una empresa. Entonces, donde nosotros tenemos, digamos, por acá, está el algoritmo principal, pongámosle A1, de algoritmo 1, este es el principal. ¿Qué podría decirse? Que él es el gerente, él es el que administra todo. Si suponemos que nuestro código está tratando de emular un programa para, qué sé yo, digamos, una tienda, o algo así, ¿verdad? Digamos que la tienda quiere implementar un servicio donde se recibe a cada cliente en la puerta para dirigirlo a los diferentes departamentos que tenga la tienda, porque digamos que la tienda es bastante grande, ¿verdad? Entonces, a la pura entrada, el algoritmo tiene que recibir a cada uno de los clientes para preguntarles qué quiere y para darles la bienvenida, etcétera, etcétera. Pero, tenemos que, en una situación real, ¿verdad? Si el gerente se encargara de absolutamente todo lo que lleva o conlleva a trabajar en la tienda, sería un trabajo sumamente pesado, ¿cierto? Tendría que estar realizando un montón de actividades, él solito, y entonces, al final del día, terminaría casi que muerto. En el caso de un algoritmo, como en PSI, hacer algo como eso es básicamente un código que todo se mete en el algoritmo principal y al final del día termina estando sumamente saturado de líneas de código y de instrucciones. Entonces, vean que esto tiene una serie de desventajas. Una de ellas, y quizá una de las más relevantes, de hecho, es que, como queda tan saturado, es más difícil de leer. El código se vuelve más desordenado, es más complicado para estar modificando y alterando. Si ustedes esto lo van a compartir con algún otro desarrollador que esté trabajando con ustedes, el tratar de leer todo esto, pues, eventualmente seguro lo va a poder hacer, pero son un montón de cosas las que va a tener que llevar en mente. Entonces, delegar trabajo ayuda en eso, porque digamos que podamos quitar un par de estas instrucciones, para que nos quede así más vacillito, o inclusive más distribuido, menos cositas que leer, y lo que podríamos hacer es reemplazar gran parte de esas instrucciones, donde digamos esta, lo que haga sea una instrucción de delegar trabajo, donde lo que hace es llamar a un trabajador, digamos, o un empleado de la tienda, que es el portero, y este tiene aquí adentro las instrucciones de cómo estar recibiendo a cada cliente. Pongámosle a este algoritmo 2. Entonces, vean que con esto, muchas de las líneas que teníamos acá, las delegamos acá y nos da un mejor orden al algoritmo. Se vuelve más fácil de leer y de entender. No solamente eso, sino que digamos que si, aparte de recibir al cliente, el mismo portero tiene que despedir al cliente y, qué sé yo, asegurarse que no se robó nada, o quizá darle cupones de despedida, o algo así. Si yo quisiera implementar eso más tarde, si yo tuviera por acá al algoritmo 1, como lo teníamos originalmente, que lo teníamos así todo lleno por todo lado, ¿verdad? Si las instrucciones de despedida son muy similares a las de introducción, ¿verdad? O las de recibir al cliente, vean que yo tendría que andarme moviendo a lo largo de este montón de líneas de código súper enredadas, no sólo para modificarlo, sino que tendría que andar haciendo un copy-paste por todo lado. Si yo tuviera que copiar y pegar estas mismas instrucciones aquí abajo, tendría que modificarlas en dos partes diferentes. Mientras que, si digamos la tienda, lo que tienes ahí como un jingle de bienvenida y despedida, no sé, bienvenidos a la tienda, qué sé yo, o gracias por comprar con la tienda, no sé qué. En vez de yo tener que andar modificando todas las partes, yo puedo sencillamente modificar el subproceso y, de esta manera, cada vez que yo vaya a estar llamando desde mi algoritmo principal a mi algoritmo subproceso, esas modificaciones que yo haga acá, digamos que resalta aquí el jingle, se aplican tanto en esta parte como en esta parte, porque estamos delegando un mismo trabajo a un mismo subproceso, en vez de yo tener que andar buscando acá todas las partes diferentes que tengo que reemplazar. Entonces, de esta manera, podemos comenzar a ver varias ventajas que tienen los subalgoritmos. No sé si abro uno nuevo. Ok, si no, me dejó el otro. Entonces, número uno, el código es más legible o, digamos, como era otra palabra que usaban mucho, déjamelo así, es más legible. Número dos, el código es más mantenible. Mantenible significándose que es más fácil darle mantenimiento al código, porque tal y como vimos acá, si yo ocupo modificar cierta funcionalidad específica que está delegada a un subproceso, yo, en vez de tener que andar buscando a lo largo de todo mi algoritmo, es cuestión de, sencillamente, buscar el segmento de subalgoritmo donde yo tengo esa funcionalidad implementada y modificarla, y así de fácil y sencillo. Si yo, por ejemplo, tengo un montón de paras para escribir una matriz, como hemos venido trabajando hasta el momento, yo tenía que escribir el para de escritura acá, otro para de escritura acá para la matriz modificada, otro acá para la matriz, no sé, alterada, con una segunda alteración, etcétera, etcétera. Son un montón de paras. Pero vean que yo, alternativamente, podría tener un solo subproceso de escritura de matriz, y en ese subproceso, tengo un solo para que me escriba las matrices. Por lo tanto, de esa manera, si yo quisiera trabajar con matrices de un tamaño diferente, en vez de tener que modificar todo este montón de paras, es tan fácil y sencillo como modificar este único para. ¿Ok? Vamos a ver, no estoy muy seguro de quién fue primero, pero me dice acá Luis, ¿a qué se refiere cuando se dice darle mantenimiento al código? Mantenimiento es eso, modificaciones que tengan ustedes que hacerles al código. Vean que si trabajan en un solo algoritmo, y ustedes quieren andar modificando ese montón de partes diferentes, como el ejemplo que les di de los paras, que más adelante lo vamos a ver de hecho aplicado, ¿verdad? Ahorita se los estoy contando por encimita, pero luego lo van a ver aplicado. Si yo tengo que ir modificando el montón de líneas diferentes en un solo algoritmo, aparte de que es súper tedioso tener que irlas buscando todas y haciéndoles copy-paste a todas, se me puede olvidar alguna, o puede que me equivoque reescribiendo alguna. Entonces, es muchísimo más fácil, si en vez de hacer todo eso, yo lo que tengo son diferentes llamados a este subalgoritmo, digamos acá y acá, y lo que hago es que sencillamente lo modifico acá, y esta modificación se va a ver reflejada tanto aquí como aquí de manera automática. ¿Sí se entiende eso? A ver, entre tanto, PS, veo que me levantan la mano, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, primero, si contesto su pregunta, sí, sí se entiende. Y la pregunta que tenía es que, digamos, ese es su proceso, se hace como otro archivo de PCIN, y lo jala como un hyperlink, o algo así, como hace que esté en el código principal, digamos. Es una excelente pregunta, y su posición, porque de hecho, más adelante van a ver que, la razón por la cual, la mayoría de programas tienen varios archivos, es porque a medida que más avancen, en su conocimiento como programadores, van a encontrar diferentes herramientas, que sí trabajan con muchos archivos, para varias cosas diferentes, pero eso es algo que van a ver más adelante, como por ejemplo, librerías, o archivos de referencia, o digamos, para interfaz, como digamos, CSS, y cosas así, perdón. Pero, acá en PSINT, todo se hace en un solo archivo. De hecho, en los primeros cursos que van a llevar, por ejemplo, si no me equivoco, en Intro a Progra, todavía van a estar trabajando con un solo archivo, por lo menos en lo que respecta a la ejecución del algoritmo, porque en Intro a Progra, a menos que hayan modificado el curso, si los van a poner a trabajar con lecturas de archivos, entonces si van a tener archivos externos, pero van a ser solo de información, no de código. Sin embargo, en PSINT, todo esto, y en general, de hecho, los subprocesos, generalmente, digo generalmente, porque luego van a ver que no siempre, pero, por el momento, háganse la idea, de que un subproceso, siempre se escribe, en un mismo archivo, pero es un subalgoritmo por aparte, ya estoy a punto de mostrarles cómo funciona eso, no sé si eso, por lo menos, satisface la duda. Sí, era como hacerme una idea, como para, porque eso, eso lo tenemos que usar en este proyecto, entonces, pensaba, si era que teníamos que hacer como, dos tipos de archivo, uno que contenía el subproceso, y el otro que tenía el algoritmo principal. Ok, si no, por el momento no, entonces, de hecho, les voy a mostrar cómo funciona, ya, era de hecho, a lo siguiente que iba, nada más que primero quería, ilustrarlo, así como visualmente, para ir haciéndonos la idea, de que es un subproceso, entonces, recuerden ustedes, que yo les había dicho, que toda instrucción, que ustedes escriban, en PSINT, verdad, siempre tiene que estar, aquí adentro, del algoritmo principal, correcto, de hecho, que, si ustedes notan, toda instrucción, que yo, escribo acá, a pesar de que nosotros, nosotros estamos acostumbrados, a que, este sea como, el nivel más bajo de indentación, vean que esto ya en sí, tiene una indentación, indicando, o implicando, que todas estas líneas, están indentadas, a el algoritmo principal, de la misma manera, ustedes vieron, que, de ahí es posible, sacar líneas vacías, aquí abajo, o inclusive, bajar el algoritmo principal, aquí arriba, y ustedes, pueden escribir aquí, solamente que PSINT, les tira el error, diciendo, instrucción fuera de proceso, subproceso, esta es la palabra clave, de cómo funciona, vean que les dice, que está fuera de proceso, indicando el algoritmo principal, o de subproceso, entonces, la forma en la cual, se trabaja con subprocesos, es tan fácil y sencillo, como indicar la PSINT, que yo voy a crear, un nuevo algoritmo, fuera del algoritmo principal, porque esa es otra, verdad, yo no puedo crear, un algoritmo dentro, del algoritmo principal, si yo hago algo como esto, PSINT aquí, se va a confundir un montón, me va a decir, que esta línea, no tiene sentido, porque yo ya, inicialice acá el algoritmo, y me va a decir, que esta tampoco, porque yo lo cerré aquí, para trabajar con un subproceso, como les dije, yo lo que hago, es salirme del algoritmo principal, para definirlo, entonces, lo primero que yo hago aquí, es utilizar, una de las varias palabras clave, que PSINT tiene, para definir un subproceso, si ustedes de hecho ponen sub, vean que ahí, él les ofrece, subalgoritmo y subproceso, alternativamente, también pueden trabajar con función, pero yo les recomendaría, que por el momento, utilicen subalgoritmo, o subproceso, no porque función, esté mal, sino que porque, en lo que respecta, a la teoría, es importante, que ustedes, por lo menos en este curso, sepan diferenciar, entre, una función, y un procedimiento, que son dos tipos, diferentes de subproceso, eso, ahorita lo voy a tocar, pero es un tema, curioso, en el sentido de que, de nuevo, como les digo, en la teoría, no son lo mismo, es diferente una función, a un procedimiento, pero, ahí en la calle, van a ver que la gente, utiliza los dos términos, de manera intercambiable, entonces, aunque no sería algo terrible, que, no reconozcan la diferencia, por, sencillo conocimiento general, y, o bueno, cultura general, digámosle, y para, que de ahí, estén bien afinados, en el tema, de programación, si es bueno, que por lo menos, distingan, entre una y la otra, entonces, de nuevo, yo les recomendaría, que utilicen, o subalgoritmo, o subproceso, entonces, arbitrariamente, yo voy a utilizar, no sé, subproceso, entonces, cuando yo escribo, subproceso, lo siguiente que tengo que hacer, es nombrar, ese subproceso, ahora, hay, más de una manera, de cómo nombrar, el subproceso, para crear, los dos tipos diferentes, de subprocesos, que les dije, que son, procedimientos y funciones, como les digo, ahorita vemos eso, pero por el momento, vamos por el más básico, que es, un procedimiento, entonces, yo comienzo, subproceso, le pongo el nombre, digámosle, subp, por poner algo así, rápido, y una vez, que le pongo nombre, ya terminé, vean que yo, al apretar enter, en automático, PSINT, me crea, la línea de fin, subproceso, que es análoga, a la línea de fin algoritmo, para el algoritmo principal, entonces, vean que yo acá, tengo, líneas, de código, que puedo escribir, fuera del algoritmo principal, y van a ser, precisamente, para trabajar, con un subproceso, lo que yo escribo aquí, en medio de ambos, PSINT, todavía, me lo va a recibir, como error, porque esto, está fuera, del algoritmo principal, y del subproceso, pero, si yo agarro esta línea, y la saco de acá, por supuesto, si la meto, en el algoritmo principal, si me funciona, como ya lo sabemos, pero vean que, de la misma manera, si la meto aquí, más bien, tampoco hay error, porque ahora, PSINT, reconoce, que esta escritura, lo que es, es perteneciente, a, este subproceso, ok, un último detalle, gente, quizá verán, que aquí puse, dos paréntesis, eso tiene que ver, con otro tema, que ya ahorita, voy a estar tocando, que se llaman los, como se llaman, los parámetros, los parámetros, los parámetros, usualmente, son valores, con los cuales, un subproceso, puede trabajar, entonces, como les digo, ya estoy a punto, de explicar eso, pero nada más, para que entiendan, por qué los puse ahí, sin nada, en PSINT, si ustedes, no van a trabajar, con lo que son parámetros, que de nuevo, ahorita los explico, pueden, sencillamente, nombrar el subproceso, esto es válido, sin embargo, muchos lenguajes, de computación, muchos más recientes, no, pero muchos, y específicamente, los cuales, ustedes utilizan, en UNED, a lo largo, de la carrera, necesitan, que ustedes, si definan, paréntesis, para, indicar, cuando va, a, recibirse, un parámetro, o no, si no va a haber parámetros, en el subproceso, como lo tenemos así, es decir, el subproceso, más básico, que puede haber, sencillamente, los dejan, vacíos, o, dependiendo del lenguaje, tienen que indicar, que, no se recibe nada, pero, no importa, porque, en PSIN, no hay, no hay palabra clave, para eso, el punto es que, yo les recomendaría, que se acostumbren, a, siempre, poner paréntesis, aunque sean vacíos, junto al nombre, del subproceso, sencillamente, para que, se vayan haciendo, a la idea, de que estos paréntesis, significan algo, y de que deberían estar ahí, casi que siempre, ok, déjenme ver, PSN dice, ¿puedo poner de nuevo, Word con las ventajas del subproceso? sí, sí, ahí están, de hecho, que otra ventaja, que les podría, que podríamos adjuntar ahí, que la, no, no la referencia directamente, pero la dije implícitamente, es, que, vamos a decir, lo reduce, o compacta, pongámosle, compacta el código, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estábamos viendo, este algoritmo acá, ¿verdad? en esta primera versión, que tenía, cualquier montón de líneas, el código se puede compactar, y hacerse más chiquitito, lo cual a su vez, ¿verdad? refuerza la idea, de que hace que el código, sea más, más legible, pero entonces, digamos, podríamos decir, que esas son, tres de las ventajas, no son todas, pero tres de las ventajas, el código es más legible, el código es más mantenible, y el código es más compacto, supongámoslo así, y ordenado, inclusive, asumiendo, se haga bien, ¿verdad? Pero eso me dice, gracias, con muchísimo gusto. Ok, entonces, ¿qué tal vamos hasta el momento? ¿Alguno tiene alguna duda, o algo? Ok, entonces, este primer ejemplito, ¿verdad? La cosa más sencilla que puede haber, vean que es casi que lo mismo que teníamos, acá, cuando yo comencé ahí, a medio escribir esto, vean que acá tenemos, el algoritmo principal, no tiene variables, no tiene absolutamente nada, lo único que tiene, es una llamada, a el subproceso, entonces, vean que, si nos vamos a llama subproceso, acá tenemos, el subproceso, llama subproceso, que lo que hace es escribir en pantalla, esto es la llamada a un subproceso, dicho y hecho, si yo ejecuto esto, vean que se me ejecuta, tal y como esperaríamos, en pantalla se escribe, esto es, la llamada a un subproceso, pero de nuevo, vean que esa escritura, no ocurrió, en el algoritmo principal, el algoritmo principal, lo que hizo fue, llamar, a el subproceso, PSINT, cayó en el subproceso, escribió esto en pantalla, acabó el subproceso, y una vez, que el subproceso acaba, lo que hace PSINT, es devolverse, justo, a donde quedó, por última vez, en el algoritmo principal, para continuar ejecutando, a partir de ahí, en este caso, sencillamente entonces, se cierra el algoritmo, pero vean entonces, que, si yo por ejemplo, acá tuviera, otra impresión, se muestra, después de la llamada a subproceso, porque yo la tengo, programada, para mostrarse, después, de la llamada al subproceso, de hecho, vean que si yo ejecuto esto, paso a paso, el ritmo va, tal y como yo les digo, una vez que se llama al subproceso, caemos en el subproceso, acaba, y continuamos a partir, de donde quedamos, ok, detalle gente, los subprocesos, esa es otra, recuerden que les dije, que tienen que estar, fuera del algoritmo principal, es decir, no pueden estar adentro, pero eso significa otra cosa, van a ver, que yo generalmente, los escribo, debajo del algoritmo principal, eso, porque es mi preferencia personal, a mí me gusta más, ver, los subalgoritmos, al final, e ir leyendo, el algoritmo principal, si tengo que, y ver cuando hay una llamada, un subproceso, y cada vez, que yo lea un subproceso, si quiero saber, que es lo que hace, nada más puedo bajar, y leerlo aquí abajo, sin embargo, eso no es, por fuerza, la manera en la cual, debe trabajarse, vean que si yo, quito este subproceso de acá, ok, cierto, tengo que hacer el paso a paso, quito este subproceso de acá, y lo pongo, más bien, antes del algoritmo principal, siempre y cuando, el algoritmo, el subproceso, esté fuera del algoritmo principal, no importa, si va a estar antes, o después, siempre se va a ejecutar, véanlo acá, otra vez, el paso a paso, comienza desde el algoritmo principal, llega el subproceso, se desvía el subproceso, hace lo que tiene que hacer, finaliza su proceso, regresamos al algoritmo principal, y cierra mi algoritmo, yo siento que la ventaja de trabajar de esta forma, es más bien gente que preferiría, primero leer los subprocesos, para tener una idea general, de que van a estar haciendo cada uno de ellos, y luego comenzar con el algoritmo principal, de nuevo, depende totalmente de cada uno de ustedes, y del estilo, yo personalmente prefiero ponerlos, después del algoritmo principal, pero ustedes deciden, si de verdaderamente, les parece así mejor, o, de la otra forma, ambas son válidas, ok, ok, estoy pensando, con cual de los dos temas moverme, usualmente empiezo con parámetros, pero creo que quizás sería más fácil, sí, ok, dejemos parámetros para el final, entonces, de la misma manera, que yo puedo, crear, variables, en un algoritmo principal, digamos, yo podría definir, frase como, perdón, como en términos, ni siquiera, cadena es lo que quiero, yo podría entonces, a frase, asignarle esta cadena, y luego escribir frase, verdad, entonces vean que, acá me va a estar funcionando, exactamente igual, la diferencia es que, la impresión en pantalla, la estoy primero guardando en frase, pero vean que, de la misma manera, que yo puedo definir, variables, en mi algoritmo principal, los subprocesos, también, pueden definir, sus propias variables, ok, definir, entonces, digamos, frase sub, como cadena, la frase sub, yo le voy a asignar esto, y luego voy a escribir frase sub, vean que yo, al ejecutar esto, funciona, igual, solamente, que con una serie, de pasos más, a frase yo le asigno el valor, caemos en el subproceso, él define su propia, variable de cadena, le asigna su valor, lo imprime en pantalla, donde volvemos, y luego el algoritmo principal, escribe su frase, ok, esto, sin embargo, tiene una serie, de implicaciones, primero que todo, gente, las variables, todas, son, únicas, del algoritmo, que las crea, es como decir, que cada una de ellas, son las herramientas, de cada algoritmo, entonces, si volviéramos, al ejemplo acá, de una empresa, yo sé que les puse, el ejemplo, de una tienda, pero digamos que, es una empresa también, no sé, las variables, del algoritmo principal, verdad, van a ser, como sus archiveros, o sus, sus portafolios, qué sé yo, sus documentos, con los que él trabaja, estos documentos, son personales, y exclusivos, de, el gerente, pero, sus empleados, también, pueden generar, o no solo pueden generar, deberían, en una empresa, quizá en un subproceso, o en código, no siempre va a ser necesario, pero en una empresa, generalmente, los, empleados, van a tener, sus propios, archiveros, o no archiveros, sino digamos, sus propios documentos, sus propias herramientas, de trabajo, sus propias computadoras, eso, llegarían a ser, entonces, más o menos, las variables, de cada uno de ellos, estas, pertenecen a él, entonces, eso lo que significa, gente, es que vean que, a pesar de que, frase sub, se le está asignando, este valor, vean que si yo, aquí abajo, trato de llamar, a frase sub, desde el algoritmo, principal, de hecho, vean que, psint, me reconoce, frase sub, inclusive, él reconoce, que es una variable, que existe, sin embargo, vean que cuando yo, ejecute esto, psint, me va a tirar aquí, un error, donde me va a decir, línea 8, línea 8, variable no definida, frase sub, entonces, vean que, psint, el mismo, me reconoce, frase sub, como una variable real, él mismo, me la autocompleta, frase sub, está definida, aquí abajo, es más, vean que la definición, de frase sub, en el sub algoritmo, ocurre, en la línea 6, o no en la línea 6, en realidad, en la línea 15, pero la línea 15, es llamada, como parte, de la línea 6, es decir, esto, la definición, de frase sub, ocurre, antes de llegar, a la línea 8, pero aún así, en ejecución, psint, me dice que, la variable no está definida, y la razón del porqué, es como les dije, frase sub, es única, de llamada a su proceso, entonces, el algoritmo principal, no tiene, ni la menor idea, de qué es esta variable, porque él no la creó, él nada más sabe eso, que él no definió frase sub, él solo definió frase, entonces, para él, frase sub, no existe, de manera similar, vean que, si yo, en el algoritmo principal, perdón, en el sub proceso, trato de llamar a frase, en vez de frase sub, tenemos el mismo error, ahora me está diciendo, que en la línea 17, acá, la variable frase, no está definida, a pesar de que yo la definí, al puro comienzo, de mi algoritmo, porque de nuevo, frase, es la variable, del algoritmo principal, por lo tanto, llama a su proceso, no tiene idea, de qué es frase, porque él solo reconoce, a frase sub, vean que esto, también implica, otra cosa, si yo, en el algoritmo principal, defino, a frase sub, y a frase sub, yo le asigno, un valor vacío, y yo ejecuto esto, vean que acá, yo tengo la impresión, de frase sub, en el algoritmo principal, que ocurrió, después de definir, frase sub, perdón, la impresión de frase sub, en el subalgoritmo, perdón, perdón, que ocurrió, después de la definición, de frase sub, en el algoritmo principal, pero vean, que de la misma manera, aquí abajito, acá, vean, porque no me lo, ok, no, definámoslo, entonces no, ah bueno, así con un espacio, eso fue lo que se me fue, ahora sí, aquí abajito, yo tengo la impresión, de frase sub, del algoritmo principal, que retuvo, su valor, de una cadena, de un espacio, vean, que eso ocurre, de nuevo, porque esta frase sub, no es la misma, que esta frase sub, son variables, que se llaman igual, pero como están separadas, por subprocesos, yo me puedo dar el lujo, de nombrarlas, igual, y PSI, sabe distinguir, a cada una de ellas, sabe distinguir, que estas frases sub, del algoritmo principal, y estas frases sub, del subalgoritmo, vean, que eso entonces, significa, que yo inclusive, podría, deshacerme, de frase sub, y nombrar, sencillamente, como frase, a todas las frases, que va a tener, cada subalgoritmo, donde entonces, yo voy a saber, que, frase sub, no, acá, esta fue la que se me olvidó, yo voy a saber, que, mi variable frase, va a estar representando, una frase, introductoria, o de representación, digámosle, que cada uno, de mis procesos, va a tener, en PSI, entonces, frase del algoritmo principal, va a estar indicando, que se regresó, al algoritmo principal, y frase del subalgoritmo, va a estar indicando, que esto es una llamada, a un subproceso, dicho y hecho, vean que a pesar, de que ambas, tienen el mismo nombre, no hay colisión, porque PSI, las detecta, como separadas, ok, ¿qué tal esto? si se entiende, o alguien, se me quedó perdidillo, por ahí, una pregunta, eso funciona, aunque, digamos, que cada, vez que, o sea, que la frase, del subproceso, diga, algo diferente, a la frase de arriba, funciona igual, que como, cuando lo hizo, con el espacio, se reescribe, la variable, ve que, ninguna variable, se está reescribiendo, porque son variables, diferentes, ambas frases, son distintas, tienen el mismo nombre, pero, esta es una variable, y esta es otra, la cosa es que, esto antes, no lo podíamos hacer, o antes no, todavía no lo podemos hacer, en el mismo algoritmo, ve que si yo trato, de hacer esto, esto me va a tirar error, porque me va a decir, que frase, ya está definida, pero, si es válido, si yo lo que estoy, es definiendo, una variable, con el mismo nombre, en otro, subalgoritmo, es como decir, que estas fueran, dimensiones paralelas, entonces, acá, yo tengo, APS de mundo 1, y acá tengo, APS de mundo 2, que, las dos son variables, las dos son personas, pero, una puede ser, radicalmente diferente, a la otra, digamos, esta, podría ser, de tipo cadena, indicando que, que se yo, que PS, digamos, tuviera el pelo castaño, y esta, podría ser, voy a cerrar esto, pero, acá me voy a tirar error, pero, esta, podría ser, de tipo entero, indicando que PS, sigue siendo, una variable, una persona, pero, completamente diferente, ahora, no sé, tiene el pelo rubio, ojos, completamente, de color distinto, ok, entonces, no tienen, necesariamente, que nombrar, las variables, del mismo nombre, verdad, de hecho, se, advoca, por ambas posibilidades, dependiendo del contexto, muchas veces, nombrar las de nombres diferentes, es mejor, para que no se confundan, y que ustedes recuerden, que esta sea la frase, del subproceso, y esta es la del algoritmo principal, pero, muchas veces, nombrar las de, una manera, igual, es útil, cuando ustedes, lo que tienen, es una variable, de tipo, comodín, o auxiliar, que, básicamente, va a estar ejecutando, la misma, función, para todos, sus procesos, en este caso, vean que frase, está haciendo lo mismo, es una, variable cadena, de, identificación, digámosle, podríamos, descambiar esto, y decir, yo soy, algoritmo principal, y esto es, yo soy, su proceso, entonces, frase, viene a tener, la funcionalidad, de, identificarse, de presentarse, para ambos, procesos, y al nombrarla, de la misma manera, podríamos identificar, más fácil eso, quizá, otro ejemplo, son las variables, de contador, como ahorita vamos a ver, si yo, por ejemplo, tengo una matriz, acá, yo podría definir, y, como entero, para tener, mis recorridos, de para, en el algoritmo principal, y podría definir, otra y, en mi subproceso, si yo tuviera que trabajar, con una matriz, en mi subproceso, también, entonces, ve que las dos, se llaman, en i, para dar a entender, que las dos, son contadores, de, de, de arreglo, pero, las dos, son variables, i diferentes, esta i, no es la misma, que esta, y el valor, que tenga esta, nunca va a afectar, el valor de esta, y el valor de esta, tampoco, nunca va a llegar, a afectar, el valor de esta, si, profe, gracias, con muchísimo gusto, eh, dame un toque, eh, déjenme ver acá, opa, de hecho, ah, que me hizo Wex, acabo de darme cuenta, que Wex, aquí está, me tenía escondida, la ventanita, donde me dicen, quien me estaba hablando, no sé por qué, me lo bajó, eh, déjenme ver, acá, bueno, veo que Javier, me tiene la mano en la ventana, y Luis, hace ratillo, llegó, ya voy con vos Javier, Luis acá me dice, una variable de algoritmo, y la otra del subproceso, es así, es correcto, cada variable, pertenece, únicamente, a, el proceso, que la creó, ya sea, el algoritmo principal, o, el subalgoritmo, y ahora sí, Javier, en qué te puedo ayudar, no sé si me estoy adelantando, o ando un poco disperso, pero, este, y cómo haría uno para, en algún punto, si uno utilizara, perdón, ocupara utilizar, ambas variables, como para mezclarlas, no sé, por ponerle un ejemplo, sumarlas, etcétera, eso se puede llegar a hacer, o por tener el mismo nombre, o por estar en sus procesos diferentes, no se puede realizar, hay una manera de hacerlo, que tiene que ver con los parámetros, que es lo que ahorita vamos a ver, pero, aún así, vas a ver que, como les dije, esta I, nunca va a afectar directamente a esta otra, ni esta va a afectar nunca directamente a esta, lo que pasa, es que, como ahorita vamos a ver, cuando veamos parámetros, existe una manera, de transferir, la información que hay en esta I, a este subproceso, pero, aún así, de manera directa, nunca se van a influenciar, va a ser como que, este subalgoritmo le diga, hey, toma el valor que yo tengo aquí en esta I, y métalo donde usted quiera, y haga con ese valor, lo que tenga que hacer, entonces, él agarra ese valor, y, se lo suma a la I de él, digamos, ahorita, ahorita vamos a ver eso, eso tiene que ver, como te digo, con, eh, como te llamas esta cosa, con, con parámetros, pero bien, eh, alguien más, con alguna otra duda, ok, entonces, eh, ok, antes de pasar a los parámetros, gente, quiero que toquemos, la diferencia, entre los dos tipos, de subproceso, entonces, como yo les dije, eh, existen, dos tipos diferentes, de, subproceso, por un lado, bueno, hagámoslo acá, digamos, mejor, configuras, para que no se me, no se me vuelva loco el asunto, ok, opa, entonces, los subprocesos, como ya vimos, verdad, se refieren, a todo, bloque de código, externo, al algoritmo principal, que se pueda, llamar, bajo demanda, o inclusive, digamos, pongámosle, es decir, literalmente, un subalgoritmo externo, ok, entonces, resulta ser, que sin embargo, como les decía, hay dos tipos, de subalgoritmos, opa, no quiso dibujarme, me quedé sin tinta, ahí estamos, ok, ahí estamos, entonces, por un lado, por un lado, tenemos, los procedimientos, y por el otro lado, tenemos, las funciones, ok, de nuevo, tanto un procedimiento, como una función, son subprocesos, ok, los dos, son exactamente, esto que tenemos aquí, la diferencia está, en cómo trabaja cada uno, un procedimiento, gente, resulta ser, que es un subproceso, que no, no retorna, ningún valor, al finalizar su ejecución, una función, sin embargo, si retorna, un valor de resultado, al finalizar su ejecución, ok, y quizá, algunos de ustedes, me digan, pero, ¿qué significa eso, valor de retorno, al finalizar su ejecución? ok, les muestro un ejemplo, recuerden ustedes, la función, azar, que vimos hace, un par de sesiones, la función azar, de psint, es, un subproceso, solamente, que es un subproceso, que ya viene implementado, dentro de psint, por eso es que ustedes, no lo ven acá, podría decirse, que ese es un ejemplo, también, de un subproceso, que está en un archivo, diferente, pero, no nos metamos en ese tema, por el momento, sencillamente, comprendan, que azar, esto, es una función, que los desarrolladores, de psint, escribieron, por aparte, y la implementaron, en psint, para que ustedes, no tuvieran que crear, su propio, subproceso de azar, noten, sin embargo, lo siguiente, ven ustedes, que llama a su proceso, que también es un subproceso, como ya vimos, yo lo tengo aquí, solito, yo solo llamo, a llama a su proceso, así, sin nada, y no hay error, pero vean, que si yo, trato de llamar azar, de la misma manera, psint, me tira un error, y él me dice, la función, retorna, un valor, debe ser parte, de una expresión, eso, gente, es la diferencia, entre llama a su proceso, y azar, recuerden, que azar, me va a retornar, me va a generar, un valor aleatorio, entre cero, al número anterior, que yo le ponga, entre paréntesis, ese número aleatorio, es el valor, del retorno, si un subproceso, es una función, y por lo tanto, tiene valor, de retorno, psint, necesita saber, qué hacer, con ese valor, de retorno, entonces, si yo escribo azar, aquí solo, psint, no me deja, él me dice, pero qué hago yo, con ese valor, aleatorio, dónde, dónde lo pongo, lo meto en alguna variable, o qué, no sé, entonces, yo por ejemplo, si puedo poner azar, como parte, de una instrucción, de escribir, eso es a lo que, psint se refiere, cuando dice, que tiene que ser, parte de una expresión, una expresión, es una operación, una evaluación, de condición, por ejemplo, una asignación, una escritura, eso es una expresión, ok, vean que alternativamente, si yo trato, de poner, llama subproceso, en una expresión, como escribir, ahí tenemos un error, donde psint, me dice, el subproceso, llama subproceso, no devuelve ningún valor, porque aquí estamos, en una situación inversa, ok, acá tenemos, que como llama subproceso, es un procedimiento, y no retorna ningún valor, de hecho, vean el mismo cuerpo, nosotros lo escribimos, él escribe en pantalla, cosas, y él crea sus variables, pero vean, que una vez que él acaba, ya se terminó, él ejecutó sus instrucciones, y listo, entonces, una vez, que esto acaba, sencillamente, nos devolvemos, al algoritmo, principal, a continuar ejecutando, pero no hay, un valor, de resultado final, que él pueda, estar escribiendo, en pantalla, y psint, eso es lo que me está diciendo, que quiere usted, que yo le escriba, si llama su proceso, es un procedimiento, no tiene valor, de retorno, entonces, en esencia, esa es la diferencia, entre, un procedimiento, y una función, la función, retorna un valor, el procedimiento, no retorna, ningún valor, pero, ¿cómo definir, una función? ya que, como ustedes verán acá, de ahí, no hay muchas maneras, a simple vista, de cómo corregir eso, ¿verdad? si ustedes no saben, cómo se declara una función, digamos, yo podría intentar decir, que i obtiene 5, que i, no sé, obtenga, i más 10, y, ¿cómo hago para que eso sea, mi valor de retorno? porque, de ahí, acá yo estoy haciendo, ecuaciones, y asignaciones, pero todavía no hay valor de retorno, entonces, convirtamos su proceso, en una función, vamos ahora, a trabajar, de tal forma, que vamos a escribir, frase, dos veces, opa, vamos a hacer esto, ahora, lo que vamos a hacer, es que, o llama su proceso, nos retorne, como valor de retorno, valga la redundancia, una varía, un valor, perdón, un valor, de tipo cadena, que va a ser, un nuevo valor, para frase, que vamos a escribir, desde el algoritmo principal, entonces, el algoritmo principal, nos va a decir esto, acá en frase, yo soy el algoritmo principal, luego, vamos a, asignar a frase, el valor de retorno, de llama su proceso, y luego, lo vamos a escribir aquí, indicando, frase retornada, por su proceso, frase, ok, entonces, para yo hacer, esta modificación, lo que tengo que hacer, en primera instancia, es indicar, la psint, en el nombre, de declaración, de mi subproceso, que, este subproceso, tiene un valor, de retorno, y la manera, en la cual, yo hago eso, es literalmente así, yo, creo, una variable de retorno, voy a ponerle, vamos a borrar todo esto, y le voy a poner, propiamente, frase, y luego, le digo, que frase, obtiene, el resultado, de llamada, subproceso, ahora, esto es una función, vean, que inmediatamente, yo hice eso, y ya esto, no me tira error, porque psint, ahora entiende, que esto es una función, ojo gente, muy importante, recuérdenlo, esto, no, me convierte, mi subproceso, en una función, por eso, les recomiendo, que no utilicen, esta palabra clave, pueden usarla, porque, porque sea más cortita, o lo que sea, pero les recomendaría, que al principio, no la usen, porque vean, que el error aquí, persiste, porque para psint, esta palabra clave, es, indiferente, a su algoritmo, él nada más, sabe, que esto es un subproceso, para él saber, que esta función, tiene valor de retorno, y por lo tanto, es una función, como les dije, tenemos que crear, un valor de retorno, que esté recibiendo, que esté, siendo, o bueno, que esté utilizando, el operador de asignación, en el título, de su proceso, en el encabezado, o la firma, propiamente, a esto, usualmente, se le conoce, como la firma, de la función, ok, entonces, lo siguiente, que hay que hacer, aunque parezca, un poco, redundante, es, redefinir, retorno, o no redefinir, en realidad, sino definirlo, porque vean, que acá, yo estoy, declarando, un nombre, de valor de retorno, pero, psint, aún así, exige, que nosotros, le definamos, de qué tipo, va a ser, esa variable, de retorno, entonces, yo tengo que definir, retorno, en este caso, como, cadena, ok, o, similarmente, verdad, si, si en vez de retorno, se llamara frase, entonces, tendríamos que trabajarlo, igual, verdad, frase, y frase, como cadena, pero, dejémoslo como retorno, para que sea más explícito, ahora, entonces, yo puedo trabajar, con retorno, vean que yo, al retorno, le puedo asignar, cualquier cantidad, de valores, que yo, quiera, y, 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 yo, acá, estoy modificando, retorno, cualquier cantidad, de veces, pero, el, único, valor, que retorno, va, a ser, devuelto, al, algoritmo, principal, va, a ser, el, último, valor, o, digamos, la última, modificación, que yo, realizo, sobre, la variable, entonces, acá, justo, de terminar, el subproceso, yo, voy a asignar, pongámoslo así, frase de subproceso, este, como va a ser, el último, valor, actualizado, de retorno, cuando, su proceso, acabe, p, revisa, lo último, que hay en retorno, en este caso, va a ser, esta frase, se lo tira, al algoritmo, y, el algoritmo, principal, al recibirlo, va, a utilizar, ese valor, en la expresión, en la que se encuentre, en este caso, es una, expresión, de asignación, por lo tanto, lo que va a ocurrir, es que a frase, se le va a estar asignando, el valor de retorno, dicho y hecho, vean que si yo lo ejecuto, ahí está, el primer valor de frase, en el algoritmo principal, es, yo soy el algoritmo principal, luego, se modifica frase, y vean que acá llega y dice, la frase retornada, por el subproceso, es, el valor de frase, frase de subproceso, pero de nuevo, recuerden que esto, es un juego de valores, yo aquí, lo que estoy, es llamando, a su proceso, para que me retorne, ese valor, entonces, vean que inclusive, yo podría, sencillamente, escribir frase, y yo le digo, a PSInte, que a frase le asigne, este encabezado, concatenado a, lo que sea, que yo esté retornando, y dicho y hecho, vean que funciona, acá cuando yo escribo frase, estoy escribiendo, la cadena resultante, de concatenar, esta cadena literal, tal y como lo vemos acá, con, el valor de retorno, de mi, subproceso, pero de nuevo, vean que yo puedo ponerme, completamente creativo, con cómo yo trabajo, con mis subprocesos, porque reitero, recuerden las reglas del juego, las reglas del juego, son, una función, me retorna, un valor, por lo tanto, yo lo que necesito, es que sea parte, de una expresión, entonces, yo podría, quitar frase de acá, vamos a devolver esto, así como está, o de hecho, devolvámosla como está, originalmente, sí, así, yo podría, quitar esto, y sencillamente, en vez de asignar, el valor de retorno a frase, directamente, sacar, el valor de retorno, de mi subproceso, y concatenarlo, con esta cadena, en la misma línea, de mi escritura, y dicho y hecho, vean que funciona, escribir, frase retornada, por su proceso, dos puntos, frase retornada, por su proceso, dos puntos, espacio, concatenado, o bueno, coma, de concatenación, en escritura, de pdcimp, llama, subproceso, el valor de retorno, de llama, subproceso es, frase de subproceso, ok, entonces, vean que, me da mucha flexibilidad, y vean que, el llamar, o el nombre, que ustedes pongan, a un subproceso, mientras más significativo, sea, más, ustedes pueden sacar provecho, de estas ventajas, de acá, porque por ejemplo, para hacer el código, más legible, y más compacto, y ordenado, yo podría, reducir, un montón, de instrucciones, de operación, que al final, me den un solo resultado, a un nombre, de su proceso, digamos, por ejemplo, yo podría acá, trabajar con el usuario, y digamos, digámosle a esto, cambiamos el nombre, digámosle, pongámosle, mensaje personalizado, uso, aunque sea muy largo, pero no importa, y digamos que entonces, ahora lo que vamos a hacer, es trabajar con el usuario, para crear un mensaje, personalizado, ok, entonces, ah, no, por aquí se va a ocupar frase, porque ocupo, que ocurra esto, antes de, frase, obtiene mensaje personalizado, uso, entonces, acá, yo podría llegar, y podría, aparte de retorno, definir, y, como enter, si, dejámoslo así, dejámoslo con i, o no, ya sé, ya sé, ya sé, opa, hagámoslo sencillo, hagámoslo así, repetir, hasta que el retorno, sea igual a, pongamos, cadena cero, acción, y, Gracias. 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 Vamos a trabajar creando un mensaje personalizado con el usuario, entonces yo llego y le digo acá, ¿qué frase va a obtener el resultado del mensaje personalizado del usuario? Caemos en el subproceso que va a tener un repetir que se va a ejecutar hasta que la variable auxiliar que va a estar recibiendo la respuesta del usuario sea cero para indicar que el usuario ya quiere terminar. Entonces, en cada caso donde la respuesta no sea cero, el subalgoritmo lo que va a hacer es a retorno concatenarle la nueva palabra o digamos la nueva frase auxiliar que el usuario acaba de ingresar. Una vez que el usuario ya finalmente ingrese cero, el subalgoritmo va a acabar y se va a regresar al algoritmo principal donde se le va a decir su mensaje personalizado fue frase. Que de nuevo frase lo que obtuvo fue es el resultado de parte del usuario. Entonces, de nuevo, vean que acá el código, en vez de yo tener este montón de líneas acá insertadas en el algoritmo principal, pude reducir ese código y compactarlo muchísimo más mediante un solo subproceso que va a asignar su resultado a frase. Y no solamente eso, vean que es mucho más legible, porque el nombre es bastante significativo. Si ustedes saben cuál es la idea de este subalgoritmo y ustedes sencillamente van leyendo acá y ven frase obtiene mensaje personalizado uso, ya se pueden hacer una idea de que este subproceso me va a generar ese mensaje y se lo va a asignar a frase. Tipo, vean que como yo les dije, cuando no vamos a trabajar con parámetros, tal y como lo hemos venido haciendo hasta el momento, estos paréntesis son opcionales. Yo puedo dejar esto así. Pero vean que otra ventaja de utilizar los paréntesis vacíos, aún en subalgoritmos sin parámetros, es que al yo ver estos paréntesis acá, yo sé que esto es un subproceso. Ya yo, desde que estoy aquí arribita, solo con ver esos paréntesis con mi visión periférica, ya sé que esto es un subproceso. Entonces, de nuevo, otra ventaja del por qué yo les recomendaría trabajar de esta manera. Ahora sí, veámoslo en ejecución. Vean que de una, él llega, ah bueno, no se vio el mensaje, yo soy el algoritmo principal porque el subalgoritmo limpia pantalla, pero vean lo que ahí estaba. Entonces ahí llega y dice, escriba palabra que desea concatenar al mensaje personalizado, escriba cero para terminar y mostrar el mensaje personalizado. Bueno, graciosamente, vean que si yo pongo cero de una, sencillamente no se escribe nada porque vean que yo inicialice el retorno como una cadena vacía. Eso quiere decir que si el usuario aquí ingresa cero, sencillamente no se modifica el retorno y se retorna una cadena vacía que se asigna a frase y luego frase escribe una cadena vacía. Pero si no, yo puedo jugar acá y una vez que termino cero, hola, este es mi mensaje de jaja. De nuevo, esto es algo muy sencillito, es sencillamente recibir cadenas y concatenarlas y luego devolverlas al algoritmo principal, pero en esencia vean que ustedes pueden generalizar estas herramientas para trabajar con cualquier cosa. Ok, ustedes pueden utilizar esto para resumir casi que cualquier bloque de código que hayan trabajado hasta el momento en los algoritmos que hayan hecho. Ok, entonces, ahora sí voy a pasar al tema de lo que son los parámetros. Antes de, me quiero asegurar, ¿hay alguna duda o sí entendieron bien la diferencia entre función y procedimiento? Una pregunta. Digamos, esos subprocesos se pueden usar como con un menú para poner, cuando es tal vez dentro del menú hay un proceso repetitivo, como digamos el proyecto anterior o los proyectos anteriores que eran como de facturas y cosas así, digamos todo el proceso de que se repita hasta que el cliente desee salir podría estar en un subproceso. Sí, ya estás empezando a ver la utilidad de los subprocesos, poder resumir todo ese tipo de bloques de código en un sencillo subproceso. Si cada vez que digamos el cliente entonces pone la opción 1 del menú, entonces llamamos el subproceso que va a repetir y repetir lo que sea. Exacto, que haya un subproceso de validación, por ejemplo. Entonces, todas las validaciones las haces en el subproceso, por ejemplo. Ok, muchas gracias. O inclusive todo el menú, o inclusive encadenar varios, que de hecho es algo que se me olvidó mencionar, gente. Vean esto. Yo puedo, aquí no va a ser muy útil, ¿verdad? Aquí nada más es como para demostrar el ejemplo, pero, de hecho, voy a quitar esto. Yo podría, hagamos esto. Ah, no, es que eso va a ser, eso va a ocupar parámetros. Dejamos, dejamos eso por ahí por el momento. Entonces, hagamos esto, que de nuevo va a ser complicarme más la existencia. Aquí son solo dos líneas de escritura, entonces podemos dejarlas ahí. Pero supongamos que yo quiero delegar estas líneas de escritura a otro subproceso. Digamos que son más. Entonces, yo podría hacerlo. Digamos, yo podría hacer un subalgoritmo que se llame, digamos, mensaje de opciones. Que lo que haga es, sencillamente, imprimirme esas opciones. Y yo podría, desde este subproceso, llamar a ese otro subproceso. Entonces, esto lo quise demostrar porque vean que es válido. Ustedes pueden encadenar, como si fuera un árbol, tantos subprocesos como ustedes quieran. Vean que acá, el subproceso mensaje opciones es llamado por el subproceso mensaje personalizado usu. Cada vez que le va a mostrar las opciones de qué es lo que quiere, o de hecho, opciones, no, instrucciones, sería quizá mejor. Cada vez que se le va a mostrar las instrucciones al usuario de qué es lo que se espera que haga. Pero, o es más, hagámoslo todavía mejor para que no sea tan así. Metámoslo todo aquí. Que AUX sea un retorno. Entonces, vamos a hacer este procedimiento otra función. Definir AUX como cadena. De nuevo, ¿verdad, gente? Acá estoy sobrecomplicándome. Solamente para demostrar lo que se puede hacer. Pero, no es necesario que compacten tanto. Porque vean que aquí, más bien, lo que termino es con demasiados subprocesos para algo demasiado sencillito. Que igual, usualmente se recomienda que los subprocesos no sean muy grandes. Y muy conglomerados. Usualmente un subproceso como el tamaño que tenía este originalmente estaba bien. Porque era bastante directo en lo que hacía. A lo que me refiero es que, este otro, segundo subproceso, es innecesario. Porque ya estoy segmentando quizá demasiado el código. Pero, como les digo, lo que quiero es demostrar que se puede hacer. Entonces, acá AUX lo que va a hacer es recibir mensajes de instrucciones. O digamos, pongámosle, cambiamos el nombre otra vez. Pongámosle. Pongámosle consultar palabra. Entonces, vean que consultar palabra sencillamente hace eso. Inscribe las instrucciones. Las lee sobre auxiliar. Retorno auxiliar. Que se lee sobre auxiliar. De mensaje personalizado. Uso. Luego se verifica ese auxiliar. Para ver si tenemos que incrementar, bueno, concatenar un nuevo valor al retorno. O cerrar el bucle. O continuar el bucle. Y luego el algoritmo principal, una vez que todo termina, se delega su trabajo. Entonces, de nuevo, a lo que iba. Vean que consultar palabra no existe para el algoritmo principal. El algoritmo principal podría llamar a consultar palabra. Vean que si yo empiezo a escribirlo acá, PSINT me lo reconoce. Y yo podría hacer esto. Ah, bueno, retorno a un valor. Yo podría hacer algo como esto. Solamente que no tendría mucho sentido según la lógica de mi algoritmo. Pero. A lo que voy es que los subprocesos no son exclusivos del algoritmo principal. Ellos mismos pueden tener subprocesos que ustedes construyan específicos para ellos. Entonces, volviendo al ejemplo acá. De los empleados de un gerente. Podría ser que este sea el gerente. Que este más bien sea un subgerente. Y el subgerente a su vez. Tiene llamadas. A empleados de sí mismo. A2.1. A2.2. Y podría ser que ellos mismos tengan llamadas a otros subprocesos. De la misma manera, el gerente podría tener otro subgerente. Quizá de otra división diferente. Como digamos A3. Que él a su vez también tiene. Sus propios empleados. ¿Ok? Entonces, vean que se termina construyendo como una especie de jerarquía. Entre los subprocesos. Yo sé que aquí me extendí quizá un poco más de la duda. Que me habías hecho. Creo que había sido dos, ¿verdad PS? Pero más bien te agradezco. Porque me recordaste que esto es algo muy útil. De llamarle la atención a. De que se puede hacer. Y usualmente siempre se me olvida. De nuevo. Les digo. ¿Alguno tiene alguna duda? O consulta. PS me dice. Sí, gracias. Excelente. Con muchísimo gusto. Profe. Podría ser entonces el subproceso. No sé. Por poner un ejemplo. Una matriz. Y yo dentro de mi algoritmo principal. La puedo llamar las veces con la subproceso. Por poner un ejemplo. Sí, pero una matriz es una variable, ¿verdad? Llamar una matriz desde el algoritmo principal. Es sencillamente llamar una variable. Acuérdate que los subprocesos son otra cosa. ¿Ok? En este curso hemos visto tres cosas diferentes. Hemos visto estructuras de control. Que son estas de acá. Hemos visto variables. Que las variables pueden ser normales. Así, sin dimensión. Pueden ser vectores. O pueden ser matrices. Pero acuérdate que los tres tipos de dimensión son, a fin de cuentas, variables. Y lo último que estamos viendo ahorita son subprocesos. Que acuérdate que los subprocesos lo que son, son bloques de código aparte del algoritmo principal. Y ve que cada uno puede tener sus propias estructuras. Por ejemplo, ve que el algoritmo principal tiene variables. Pero no tiene estructuras de control. Ve que, sin embargo, este subalgoritmo tiene una estructura de control. Y también tiene sus variables. Y este otro lo que tiene es una sola variable. De la misma manera, cada uno de ellos podría tener sus propias matrices. No se podría, digamos, dentro de un subproceso, construir una matriz. Y luego, simplemente escribirla en el algoritmo principal. No hay manera. Eso es a lo que llamamos. Eso ya sería trabajo con parámetros. Hay algo, sin embargo, gente, que sí les tengo que decir. Antes de... Lo iba a mencionar más tarde. Pero ya que vos me haces la consulta. Lo que vos querés hacer funcionalmente hablando es posible. Trabajando con parámetros. Sin embargo, gente. Un valor de retorno tiene que ser una variable sin dimensión. Ustedes nunca van a poder retornar una matriz o un vector de un subalgoritmo. ¿Ok? Entonces, para poder ustedes generar una matriz en un subproceso, como vamos a ver más adelante. Tienen que crear la matriz en el algoritmo principal y por medio de parámetros, modificarla en el subproceso. Pero ustedes no pueden retornar una matriz. ¿Sí se medio entiende? De nuevo, yo sé que no he explicado ese tema. Entonces, no espero que ya lo manejen. Pero sí medio entienden lo que les estoy tratando de decir, por lo menos. Sí, pero ahí tal vez viéndolo en algo práctico, ¿verdad? Pero sí, más o menos selecciono. Ok, ok. Excelente. Sí, sí, por supuesto. Porque todavía ni siquiera hemos visto parámetros. Es lo que estamos a punto de ver. Entonces, no saben cómo pasar valores. Pero ya estoy a punto de decirles. Ok. Entonces, veamos eso. De hecho, trabajemos acá con este mismo. De por sí los otros. Bueno, esto no. Pero este ejemplo es el resultado de básicamente otra sesión en la que me puse a jugar así. Entonces, podemos dejarlo para después, no importa. Ok. Entonces. Parámetros, gente. Los parámetros, lo que son. Que también se le conocen como argumentos. Si no me equivoco, argumentos se le dice cuando son acá y parámetros acá. No importa. Punto es que parámetros o argumentos. Da lo mismo. Son valores que ustedes pueden pasar de un subproceso a otro. Ok. Entonces. Viéndolo desde el punto de vista del ejemplo de la empresa. Digamos que el subgerente, para poder él comenzar a hacer su trabajo y delegar las instrucciones a sus empleados. Entonces, él necesita que el gerente, antes de que le pase el trabajo o que lo llame a, lo llame no. Antes de, digamos, él comenzar a realizar las tareas que el gerente necesita que haga. Él necesita que el gerente le entregue un, no sé, reporte de objetivos semanales, por así decirlo. Entonces, el gerente crea, aquí yo tengo mis variables con mis objetivos semanales. Y una vez que tengo ese reporte listo, se lo mando al subgerente. Por acá van. Entonces, digamos que tenemos estos tres objetivos semanales en este cuadrito. Estos tres objetivos semanales son un parámetro que el subgerente va a estar agarrando y los va a guardar aquí. Entonces, digamos que ahí están mis tres objetivos semanales que yo recibí desde afuera. Una vez que yo tengo estos tres objetivos semanales, ya puedo empezar a trabajar. Entonces, digamos que yo agarro uno de esos tres objetivos y se lo tiro a este de acá. Entonces, este de acá va a trabajar en este objetivo semanal. Y otro objetivo semanal yo se lo voy a tirar a este de acá, que él va a tener acá. Y digamos que el tercero me lo dejo yo y el subproceso va a trabajar con el tercer objetivo. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros, gente. Esa es la ciencia de ellos. Son valores que ustedes pueden utilizar para estar transfiriendo de abajo a abajo. Ojo, ojo. Vean que estoy diciendo valores. No variables. Porque, así sea como ahorita ustedes van a ver, pueden afectar variables al pasar valores. Generalmente, lo que se pasa por parámetros son valores. ¿Ok? Si yo digamos aquí tengo una variable. Digamos que esta es mi variable de tipo entero llamada num. Y digamos que a num yo le asigno cinco. ¿Verdad? Que la referencia es pasar un comunicado que básicamente nos apunta a la variable principal. Ahorita les voy a explicar qué significa eso. Pero por el momento háganse la idea de saber diferenciar entre la variable y el valor. ¿Ok? Entonces, si yo por ejemplo, vamos a ver cómo lo podemos hacer acá. Que hagámoslo así. Si yo, por ejemplo, quiero modificar este algoritmo para que me trabaje con cierta cantidad de entradas. Entonces, yo voy a trabajar de esa manera, desde acá, y yo le voy a decir al usuario. Escriba cantidad de entradas para concatenar a cadena. Yo eso entonces lo voy a leer sobre entradas. Que recuerden que es una variable de tipo entero. Y luego, entradas, este valor, yo se lo voy a mandar al mensaje personalizado para que él entienda que esa es la cantidad de valores de entrada que él tiene que recibir del usuario. ¿Ok? Entonces, la manera en la cual se pasa un parámetro es por medio de los paréntesis. Entonces, yo lo que hago es poner aquí entradas dentro de mi paréntesis para mandar ese valor que el usuario guardó en entradas a mensaje personalizado de uso. Sin embargo, como verán, aquí hay un error que me dice que la cantidad de argumentos es incorrecta para el subproceso. Y eso es porque, si ustedes recordarán, este es un proceso, yo lo declaré sin ningún parámetro a recibir. Entonces, ¿cómo soluciono yo eso? Así. Esta X, gente, es una variable nueva. Yo puedo nombrar la X, puedo nombrar la var, puedo nombrarla como yo quiera. Es una variable. Puedo nombrar la Y. Vamos a nombrar la Y, de hecho. Y ahora, en mi subproceso, él sabe que esta Y va a ser un valor que él tiene que recibir de afuera para poder desempeñar sus instrucciones. Vean que ahora, si yo tengo esta Y acá, el error aquí arriba me ha desaparecido porque ahora PSINT me detecta que este subproceso necesita un parámetro. Vean que de la misma manera, ahora, si yo más bien borro entradas, tenemos un error. El mismo error que teníamos antes de que ahora la cantidad de argumentos es nuevamente incorrecta. Porque, como les digo, PSINT ahora me está detectando que él necesita un parámetro para llamar a mensaje personalizado. Entonces, yo necesito poner un valor. Vean que le puedo, inclusive, poner un valor literal. Ahí no tengo una variable. Tengo el valor 5. Porque ahí lo que estoy haciendo es llamar a mensaje personalizado con 5 y ese 5 se va a estar guardando sobre Y. Sin embargo, para efectos de este algoritmo, yo lo que quiero es esto, ¿verdad? Entradas. Entonces, frase va a obtener el resultado de mensaje personalizado según entradas. Vamos a modificar esto ahora aquí. En vez de un repetir, de hecho ya no voy a auxiliar, no voy a, ah no, si se va a necesitar auxiliar todavía. Voy a utilizar un parámetro. Entonces, yo lo voy a decir para Y, teniendo su valor inicial hasta 0, con paso menos 1, hacer esto. ¿Ok? Hasta 1, de hecho. Digamos, si fuera 3, sería 3, 2, 1. Sí, hasta 1. Por el, la naturaleza inclusiva del parámetro. ¿Ok? Entonces, vean que aquí adentro va a estar trabajando casi que igual. La otra diferencia es que ya no vamos a ocupar este condicional, porque ahora el usuario no decide de manera dinámica cuándo cerrar, sino que le indica cuántas palabras quiere, o frases, cuántas entradas, porque pueden ser cadenas completas. Entonces, quiere él estar insertando sobre el mensaje personalizado. Entonces, desde el valor de Y que recibimos desde afuera, yo no sé cuál valor tiene Y, depende del algoritmo principal, hasta que alcancemos el valor de 1, restando de 1 en 1. Entonces, vamos a estar consultando palabras, concatenándolas al retorno, y así sucesivamente. Dicho y hecho, cuando yo ejecuto esto, escriba cantidad para concatenar a cadena. Digamos, digamos, de hecho, digámosle tres. Entonces, tenemos tres entradas. Entonces, digamos, Paolo, Ahí está. Ahí está. Su mensaje personalizado fue Paolo, Bassini, Volandos. Detalle, gente. Vean que Y recibió el valor de entradas, ¿verdad? Vean que eso significa que Y se le estuvo restando 1 sucesivamente, hasta que alcanzara el valor de 1, y luego fuera menor. Es decir, Y llegó eventualmente a valor de 0, y más aún, recuerden que, este para, eventualmente, me borra el valor válido de Y. Por lo tanto, a partir de esta línea, Y no tiene ningún valor. Pero vean entonces, que de la misma manera, si yo aquí escribo entradas, después de haber hecho eso, digamos, Su mensaje personalizado de tres entradas fue Paolo, Bassini, Volandos. Entonces, vean que, como les decía, la variable entradas mantiene su valor protegido de entradas. Porque lo que yo estoy pasando es, sencillamente, el valor de entradas. La variable del algoritmo principal, como tal, queda protegida. Entonces, igual, en este ejemplo, vean que eso es, como que este reporte, es una fotocopia de los datos que el gerente tiene, ya sea en su archivero, o que, digamos, él tiene datos en su computadora, con los objetivos que debe cumplir, los imprimió, y se los mandó al subgerente. Pero esta es una copia impresa, de ese reporte. El reporte original, todavía lo conserva el algoritmo principal en su computadora. Entonces, siento que algo se me olvida. Bueno, nada más, como detalle adicional, ustedes pueden agregar tantos parámetros como ustedes necesiten a un subproceso. Si, digamos, quisieran is, y j, y todo lo demás, pueden agregarlo. Pero, mientras más parámetros agreguen, tienen que considerar que tienen que enviar esos parámetros. Vean que si yo aquí meto una j, ahora aquí vamos a tener un error, porque pssint me dice que le esperaba un segundo parámetro. Adicionalmente, los parámetros tienen que tener un mismo orden. Si, digamos, yo espero que i sea la cantidad de entradas, j necesita ser relevante a lo que vaya a estar trabajando. Si, digamos, mensaje de inicio, si, digamos, mi subproceso espera una i y un mensaje de inicio, Yo aquí, entonces, no puedo hacer algo como esto. Vean que acá está mi mensaje. Y vean que acá están mis entradas. Pero estos parámetros no se correlacionan de manera exacta con estos otros dos. Porque aquí j va a estar recibiendo el mensaje de inicio, y el mensaje de inicio va a estar recibiendo entradas. Entonces, aunque los parámetros son correctos, su orden no engrana, no es concordante con el orden que yo programé. Entonces, yo tengo que respetar ese orden. En este caso, primero mi valor numérico para entradas, y luego mi valor de cadena para mensaje de inicio. Listo. Ahora sí. Cuando yo ejecuto esto, escriba cantidad de entradas, bla, 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 digamos, tres. Iniciando toma de datos, oprima cualquier tecla para iniciar. Ahora sí, iniciamos. Paolo, va a sin igualar. ¿Ok? T.S., veo que me levanta la mano. ¿En qué te puedo ayudar? Una pregunta. Digamos, uno podría usar como un según y hacer un subproceso para que dentro de las opciones del según, solo vaya, digamos, el nombre del subproceso. Y eso va ejecutando el según. Digamos que mi según tenga tres opciones, y yo tengo tres subprocesos, y entonces la opción uno llama el subproceso uno, digámoslo así. Ajá. Eso es posible. No solo es posible, generalmente es óptimo. Ve que lo que estás haciendo es, nuevamente, reduciendo código. Entonces, tienes tres subprocesos diferentes para tres ejecuciones distintas, según lo que te diga el usuario. Entonces, en vez de terminar con, digamos, si este fuera tu según, en vez de terminar con, no, en vez de terminar con, hagámoslo así. En vez de terminar con tres opciones, ah, o no, ya sé, para no ser tanto loco. Tengo un buen ejemplito, no es tan grande, pero. Ah, acá, el de los puntos de compras, no sé si se acuerdan. Sí. Nada más quitar esto, porque si no, se va a volver loco. Acá tenemos, para cada opción del según, un montón de instrucciones relativamente bastante repetitivas, que hace que este según se vuelva súper largo. Pero, de nuevo, las ventajas del subproceso, más legible y más compacto. Yo podría reducir cada uno de estos subprocesos a una sola línea, como digamos, no sé, procesar, ¿cuál era el 5? ¿5 era verduras? Procesar verduras, ¿verdad? Y los parámetros. Y podría hacer lo mismo con cada uno de ellos. No lo voy a hacer, ¿verdad? Para no durar mucho, pero. Es como para ejemplificar precisamente lo que me propones. Entonces, ve que si yo tuviera un subproceso para cada caso, me reduzco ese código un montón, queda mucho más fácil de leer, mucho más resumido. Y si yo quisiera modificar alguno de estos subprocesos, es tan sencillo como ir a buscarlo, ya sea abajo o arriba, donde sea que lo tengas. Entonces, si no. Ok, muchas gracias. Ajá, con muchísimo gusto. Y nada más iba a cerrar diciendo eso, que sí, que no solamente es viable, sino que en muchos casos es hasta óptimo, es mejor. Ok, entonces. Continuando, para que me dé chance de que veamos eso último de parámetros que quería que viéramos. Sin embargo, siento que algo se me olvida. Bueno, ya les dije lo del orden. Ah, bueno, lo otro muy importante, gente, es tipo. Ok. Vean que PSINT, él, de manera implícita, define qué es I, qué es mensaje de inicio. Vean que yo no estoy redefiniendo I. I, él lo recibe de afuera. Él no sabe qué es I. Por lo tanto, vean que acá no hay una definición de I. Más bien, si yo trato de definir I como entero, esto me va a dar error. Y me va a decir que no puede redefinir el argumento I, porque ya es una variable que él está inicializando según un valor que recibe de afuera. Entonces, IPSINT lo define de manera implícita según lo que él reciba de afuera. Pero vean que, sin embargo, él está utilizando I acá como un tipo numérico. Por lo tanto, I implícitamente es un número. Pero vean que de la misma manera, mensaje de inicio puede ser un número o puede ser una cadena. PSINT no lo sabe, porque yo solamente lo estoy escribiendo. Entonces, vean que yo podría hacer algo como esto. Y vean que PSINT no detecta un error. Y no va a detectar error hasta que yo ejecute el algoritmo. Pero vean que si no ejecuto el algoritmo, él esto no me lo resalta como error. Porque él no sabe si mensaje de inicio va a ser cadena o número. Así como está, implícitamente mensaje de inicio es un número. Que primero voy a escribir acá y luego lo voy a utilizar para reinicializar I. O ni siquiera, digamos, que hice I y hasta mensaje de inicio. Pero una vez que PSINT ejecuta eso y ve que lo que está recibiendo acá es una cadena. Y ve que las cosas no calzan. Es ahí donde nos ocurre el error. Uy, qué curioso. Ahí no sé por qué no se cayó. Pero vean que se ejecutó de manera extraña. Me imagino si será que está... No, es que jamás no estaría convirtiendo el mensaje demasiado largo para que lo haya convertido en ASCII. Ok. El punto es que tienen que tener mucho cuidado en ese sentido de respetar. No solo el orden de parámetros, sino la cantidad y el tipo. Entonces, rápidamente pongamos esto acá. Ok. Respetar cantidad de parámetros, orden de parámetros. Y tipo de parámetros. Ok. Entonces, ahora sí. Lo último a lo que quería ir es lo que me habían indicado al puro principio. Que era la diferencia entre un parámetro por valor y por referencia. Y es que ocurre que, gente, hay también dos maneras en las cuales nosotros podemos estar pasando un parámetro. Entonces, yo, saquémoslo de acá. No. Entonces, paso de parámetros. Tenemos dos maneras de hacer un paso de parámetros. Tenemos por valor, por referencia. Entonces, dicho así, meramente teórico, antes de explicar a qué me refiero. Por valor se refiere a el paso del valor. Opa, ¿qué pasó ahí? En la variable. ¿Qué se pasa por parámetro? Por referencia, se refiere a el paso de una referencia a la variable que se pasa por parámetro. De nuevo, ya estoy a punto de explicar a más profundidad esto. Pero, si lo quieren resumido, ¿verdad? Sencillamente, funcionalmente hablando. Lo importante que ustedes tienen que recordar de cada uno de estos es lo siguiente. En el paso por valor. Esto, digamos. En resumidas cuentas, antes de darles como que la explicación un poquito más técnica de qué es lo que ocurre. No. No. Si ustedes pasan una variable por valor, la modificación del parámetro dentro del subproceso, tal y como vimos acá, ¿verdad? No va a afectar la variable original. Este algoritmo está pasándome los parámetros de manera por valor. Esta i, que es el parámetro que estoy recibiendo de entradas, se recibió por valor. Porque, como les dije, vean que yo esta i, este parámetro, yo lo modifique dentro de mi subalgoritmo. Pero, no modificó la variable de entradas original. Paso por valor. Lo que yo estoy pasando es, únicamente, como les decía, el valor, aquí adentro, de mi variable, por eso se llama por valor, es el paso del valor, únicamente. ¿Ok? La razón del porqué PSInt me está pasando por valor mis dos parámetros, es porque toda variable sin dimensión, se pasa por defecto, por valor. Sin embargo, vean que yo, aunque no es necesario, podría adjuntarle a cada uno de los parámetros, como yo quiero que PSInt los reciba, i por valor, o mensaje de inicio por valor. Sin embargo, ya que son variables normales, sin dimensión, no es necesario. PSInt las asume por valor. Eso también es un detalle muy interesante, digo, muy importante, gente. Solo las variables normales se reciben por defecto, por valor. Las variables con dimensión, es decir, vectores y matrices, siempre se pasan por referencia. Siempre. ¿Ok? Si ustedes tratan de pasar una variable de tipo arreglo, es decir, una matriz o un vector, y le tratan de especificar que por valor PSInt va a tirar un error, porque tienen que ser por referencia en PSInt, siempre. ¿Ok? Entonces, como ya vimos, yo puedo poner que se reciban las dos por valor, o puedo dejarlas así para que por defecto se reciban por valor. Pero, ¿cómo pasar una variable por referencia? Es tan fácil y sencillo como hacer lo mismo. Yo puedo decirle a PSInt que me especifique cuál es recibir por referencia. Ojo, vean que la especificación se aplica únicamente a cada parámetro. Acá solo y se recibe por referencia. Si yo quisiera recibir ambas variables por referencia, ahí ahora sí voy a estar recibiendo ambas variables por referencia. Sin embargo, vean que tienen que tener mucho cuidado, porque el paso por referencia, la ventaja que tiene, es que, como hablábamos ahora, yo puedo tirar una variable desde mi algoritmo principal, a mi subproceso, para ser modificada. Digamos, por ejemplo, en vez de tener un mensaje de inicio, vamos a quitar el mensaje de inicio, y lo que voy a hacer es que le voy a tirar frase, y voy a modificar este subproceso, para que en vez de un valor de retorno, lo que haga es que sea un procedimiento que recibe frase por referencia, y vean que entonces ahora, frase se va a recibir acá, que vamos a cambiarlo por... O no, pongámosle frase, igual. Puede llamarse igual o puede llamarse diferente, no hay problema. Recuerden que cada variable depende de cada cosa. Entonces, o no, mejor. Mejor si pongámosle diferente por lo que ahorita les voy a explicar. Frase construir. Retorno ya no lo necesito. Creo que no me hace falta nada más. Me faltó un mensaje de inicio acá. Ah, cierto. Tenía que cambiar esto. Perdón, corregir esto. A ver si. Línea 26. Trase construir. A ver vos. Trase, no lo teníamos inicializado. Pequeño detalle. Ahora sí, frase ya lo tenemos inicializado. La mandamos como cadena vacía. Se recibe en frase construir por referencia. Y como frase construir ahora es por referencia, se me va a modificar. Sin embargo, vean que aquí van a ocurrir dos cosas. La primera, ahora sí voy a poder trabajar con esa frase. La segunda, es que vean que sin embargo, aquí todavía hay un error en el algoritmo principal. Y es el siguiente. Vean que como i, yo lo estoy recibiendo por referencia, eso quiere decir que ahora, esta modificación de i, sí, sí me afectó entradas. Eso quiere decir que cuando yo trato de escribir aquí entradas, me va a tirar el error de que la variable no está inicializada, porque este para, me descuadró mi variable entradas. Es decir, es casi como si fueran la misma variable. Porque las tengo conectadas por medio del paso a referencia. Entonces, como el paso a referencia, sí me modifica la variable original, y sería mejor recibirla por defecto, por valor. Solo frase construir por referencia, para construirla, que me modifique mi frase original, y dicho y hecho, ahora sí, vean que mi algoritmo funciona. Su mensaje personalizado de dos entradas fue, Paolo, Paolo. Porque ingresé dos veces Paolo, aparentemente. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que les quería explicar, por qué por referencia se llama así, y funciona de esta manera. De nuevo, esto que les voy a explicar, no hace falta que lo entiendan todavía, porque se los explican más adelante en otros cursos, pero, siento yo que les puede ayudar a entender el por qué. Lo importante acá es que recuerden esto, por valor, no modifica la variable original, por referencia, sí modifica la variable original, que como pueden ver, en el ejemplo que les puse acá, cada una puede tener su utilidad, dependiendo del contexto. Acá, me sirve por referencia, y acá no. Pero el cómo funciona esto, es lo siguiente. Si acá tenemos la variable num, ¿verdad? Y acá tenemos un parámetro, ¿Veis? o hagámoslo dos, dos parámetros. Digamos que los dos parámetros van a recibir num, sin embargo, este parámetro es por referencia, y este parámetro es por valor. Como les dije ahora, un parámetro por valor, sencillamente, extrae este 5, y lo lleva para acá. De tal forma, hagámoslo así, hagámoslo punteado, que la modificación, a este 5, digamos yo agarro este 5, y lo convierto en 6, no me va a estar afectando nunca, mi 5 original, porque lo que yo obtuve, en mi parámetro, es una copia del valor. Pero, referencia, se llama por referencia, porque cuando ustedes mandan, un parámetro por referencia, lo que hacen es, meter aquí adentro, una dirección, en la memoria, de la computadora. De ahí el nombre, referencia, porque esta dirección en memoria, es una referencia, a donde se tiene, ubicada, la variable original. Entonces, cuando el algoritmo dueño, de esta variable por referencia, trate de restar un valor, a esta variable, en vez de, como esta, que lo que hace es modificar, su copia, lo que hace es, esta resta, redireccionarla, a la variable original, que me la termina convirtiendo, en un 4. Si luego, entonces, me la vuelvo a modificar, y digamos, le resta 2, esta resta, se redirecciona, en la referencia, y este 4, ahora se convierte, en un 2. ¿Ok? De ahí, referencia, y valor. Una referencia a la variable, una copia de su valor. ¿Ok? Y eso sería, el paso de parámetros, por valor, y por referencia. ¿Hay alguna duda? Ahí vi que, me levantaron la mano un momento, pero me la bajaron. No sé si será, que porque eventualmente, respondí la duda, o, o, o no sé. Ustedes me dicen, ya me respondió. Ok, excelente, excelente. Excelente. ¿Alguien más gente? Si no aquí, estaríamos cerrando por hoy, pero, y no sé, si alguno tiene alguna otra duda, comentario, lo que sea. ¿Quién era el que al principio, me había preguntado, de hecho, por este mismo tema, de valores por referencia, y por valor? Si, si te aclaré eso bien, aquí al final. Sí, fui yo, este, solo, no, ahí, ahí ya me quedó más claro, sí, y pura vida. ¿Seguro, Luis? Sí, sí, es que lo, lo que tenía duda, era cuál de los dos, era el que no devolvía el valor, y cuál era el otro que devolvía el valor, pues ya, ya, cuál de los dos. O ninguno de los dos devuelven valores, acuérdate que lo que, lo que devuelve valor, son las funciones. Estamos hablando de los dos tipos de subprocesos, procedimientos no retornan, y las funciones sí retornan. Ah, perdón, ese cual no modifica el valor. Ok, ahora sí, exacto. Exactamente. Ajá, ajá. Entonces, sí, en ese caso sí, por referencia, es el que sí modifica el valor, y por valor, no lo modifica. Ok. Pues bueno, gente, entonces, este, si al momento actual no tienen más dudas, no tienen más dudas, podríamos ir cerrando la sesión, entonces, por lo menos para la grabación, muchísimas gracias por haber asistido, y los que ven la grabación, muchas gracias por ver la grabación, espero les haya gustado la sesión, y les haya sido de utilidad, espero haberles ayudado a entender este tema de los subprocesos, les deseo una excelente noche, ah, bueno, pero sí, como siempre, les recuerdo al final, recuerden que las grabaciones de mis sesiones, se suben al canal de YouTube, en un periodo de 48 horas, después de que finalizan las sesiones, pero recuerden que el canal, no solamente está ahí para mis sesiones, sino que también tiene las grabaciones de las sesiones, de otros cursos de la cátedra, así como grabaciones de las tutorías de este, y otros cursos de la cátedra, e inclusive ejemplitos cortos, de la materia, de este y otros cursos de la cátedra, entonces, ahora sí, una vez más, les deseo una excelente noche, y un excelente fin de semana, muchísimas gracias, y hasta luego.